Sí, ¿quién es? Que tiene un nuevo reto para mí, pero ¿quién eres? Servicios secretos recomendables ¿Que me está diciendo que puede que haya opciones adecuadas? Sí, sí, sé que será un reto difícil, pero estoy dispuesto a ello No, 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 puedes confiar en mí, el poder recomendable sacará opciones Ok, vamos a ello Ha llegado el momento, un nuevo reto Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Mario, Mario TN, por aquí tenéis mi Instagram, mi Facebook, lógicamente YouTube Y sí, me han llamado que tenemos un nuevo reto por cumplir Se pone la situación complicada Como ya sabréis, si me seguís por aquí por YouTube, hace poco hice un vídeo en McDonald's Es viniendo la opción más saludable Y como os gustó bastante esta temática, pues traemos un nuevo vídeo Esta vez en el TGB de Good Burger Sé que me habéis dicho otro sitio, pero de verdad, lo haré también, poco a poco, poco a poco Esta vez vamos al TGB porque voy a la zona que está al lado, tengo que comer Así que aprovecho y hago vídeo y como Sí, porque al fin y al cabo hay que nutrirse O este body, ¿qué pasa? ¿No se alimenta? Así que si no has visto el vídeo del McDonald's, ve a verlo, ¿vale? Porque así os pone un poco la situación de que va esta sección, esta temática Que al fin y al cabo es elegir la opción más saludable Dentro de ese restaurante de comida rápida Que habrá pocas opciones Y elegir un menú completo en el cual haya Bebida, un primer plato Un segundo plato, por así decirlo Y postre Lo que viene siendo una comida toda la vida de Dios En McDonald's pues fue un poco complicado Sí, fue complicado Y en el TGB vamos a ver qué nos espera ¿Habrá más opciones? ¿Habrá menos opciones? ¿No habrá ninguna? Vamos a ver iguallo Así que, 3, 2, 1 Esto no funcionaba, ¿sí o qué? Para teletransportarte A ver, a menos con los dos Ya estoy por aquí, ya estoy en el TGB Y bueno, aquí tengo la carta Vamos a ver qué tenemos por aquí Pero bueno, creo yo que sí va a haber opciones adecuadas Que por cierto, hoy es jueves O sea, tengo dos por una hamburguesa Eso no está nada malo Y si vemos dentro Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Bueno, aperitivos De aquí, pues bueno Nada, lógicamente Pero aquí sí tenemos bol Son como los pokeballs Y ensalada Mirando un poco los bols Pues tenemos aquí uno En 1000 bols Esquinoa, mezclun, rúcula, aderezo cítrico Carne TGB Queso de gonzola Arroz de cebolla Y salsa de rancho El india bol Arroz blanco Mezclun, aderezo cítrico Cebolleta Pechuga de pollo Guisante Tomate, patata dulce Crema agria Salsa de curry No está nada mal El mexican bol Arroz blanco Mezclun, aderezo cítrico Pechuga de pollo Chili con carne Tomate, maíz Guacamole, cebolleta Y crema agria También buena opción Y el epic bol Quinoa mezclun, aderezo cítrico Cebolleta, epic chicken Tira de pollo rozado Y santa Tomate, maíz Guacamole Si tuviera que elegir alguno de estos Me encantaría por el india O el mexican Pero la verdad es que Me ha sorprendido bastante Que tengan esto por aquí O sea, bastante, bastante En cuanto a ensalada Tenemos las de la huerta La típica Muy buena opción Muy buena opción La César Que esta ya No O sea, pollo rebozado Lleva salsa César Que no es nada adecuada Y esto Multiplica A caloría por 200.000 Y la TGB Que es lechuga Zanahoria Maíz, bacon Pechuga de pollo asada Dado, tomate Aroz de cebolla Y salsa de TGB Me encantaría lógicamente Por la ensalada de la huerta Con diferencia La mejor opción de aquí Que concretamente Es esta de aquí De la foto Y esta de aquí Epic Ball Que es el pollo rebozado Que es el último La verdad es que Me ha sorprendido Que tenga esta opción aquí O sea, los pokeboys Las ensaladas Son bastante buenas Bastante buenas opciones Y parecen grandes O sea, 5,50 No es un mal precio Está bastante bien Bastante económico Y yo creo que puede ser Una opción bastante buena En cuanto a hamburguesas Buscando hamburguesas adecuadas Pues tenemos Estas por aquí Que es la Slim Pollo Que lleva pan de cristal de cerveza Que es un pan bastante fino Pechuga de pollo asada Champiño ensalteado Mezcla de hojas Cebolla Y salsa ligera ahumada Y la Slim Bakuno Que es pan de cristal de cerveza Igual mismo pan Hamburger de ternera Bajo en grasa O sea, que tiene que ser Bastante limpia la carne Batavia, tomate Y salsa ligera ahumada Que es la misma Aquí dice que son 290 calorías La hamburguesa Y esta 390 Veremos si se corresponde A las calorías Con lo que indica aquí Cuando la veamos En persona Por aquí tenemos también Bueno, estas lógicamente No serían buenas opciones Y por aquí tenemos Las opciones veganas Que también me ha sorprendido Que tenga Beyond Meat Que es una carne ahora Que se está haciendo Muy popular Y que puede elaborarse Con varios ingredientes Creo que puede ser De proteína de guisante Pero no estoy seguro Pero en sí también Lo considero una opción Bastante adecuada Esta de aquí Beyond Meat Lechuga, tomate Guacamole Pan de cristal de cerveza O sea, si eres vegano Pues tienes una alternativa Bastante adecuada Pero lo que vamos a hacer Es voy a pedir Y ahora aquí Os muestro Las posibles combinaciones Que yo haría Y cuál considero Que sería la más adecuada La más saludable Y la que te quedaría A gustito y lleno Así que nada Vamos a pedir Ya tengo aquí Toda la comida Y oye Me ha sorprendido Muchísimo Pero muchísimo A bien De verdad Mira, por aquí tenemos La ensalada Que es bastante Bastante grande O sea, mirad mi mano Y mirad la ensalada Es bastante grande Y esto me gusta usar 5,50 Una ensalada tan grande En un sitio así No es normal Y el bol Pues también El mismo tamaño Y por aquí tenemos Las hamburguesas Que de tamaño Está bastante bien Y de ingrediente A mí sabe bastante Bastante adecuada Esta es la de pollo Y esta es la de ternera Mirad, para que veáis Mijos la ensalada Aquí está Al completo Y por aquí el bol Que el ingrediente Está bastante bien O sea, pechuga de pollo Tomate Aquí arroz Alubias con carne Maíz Guacamole Y esta crema Que es como queso Que lo he probado Vamos, creo que es queso Y por aquí tenemos La hamburguesa de ternera Que es el pan Veis que es muy filito Pan de cristal La hamburguesa de ternera La lechuga El tomate Y la pequeña salsa Que sería salsa ligera ahumada Pero lleva muy poca cantidad Muy poca Y por aquí tenemos La hamburguesa de pollo Que bueno Lleva el pan de cristal La pechuga de pollo La cebolla roja La lechuga Los champiñones Y también Está bastante bien O sea, de verdad Me ha sorprendido muchísimo Voy a decirlo Bastante buenas opciones En este sitio Que vuelvo a repetir Podríamos descartarnos Por los otros boles Que también serían buenas opciones Le puedo decir Que te quite el pollo frito Y le pones tú el pollo asado Y también Esa combinación estaría estupenda O sea, me quedaría con todos los boles Y tú lo puedes modificar un poquillo Y estupendo Y en sí he pedido todo esto Para que veáis Para que comparéis un poquillo No Pero con un bol únicamente Yo creo que te quedaría bien O sea Sí ¿No cree usted que con este bol Te queda bien? Porque este es más contundente Que este Lógicamente Que la ensalada Así que la combinación más adecuada De más saludable Sería Esta hamburguesa de pollo Con una ensalada Por ejemplo Estos boles únicamente Lógicamente con el pollo asado Y no con el pollo rebozado Pero repito Podríamos pedir todas Aunque también sería una opción Pedir la hamburguesa Y combinarlo Por ejemplo con la ensalada Y si vais con más apetito Pues pedís las dos Y la ensalada O también una hamburguesa Y el bol Y de aderezo para esto Tenemos aquí El aceite de oliva Bien extra Y el vinagre También Para echárselo Y todo esto Aquí tenéis los precios Aunque bueno Podéis ver lógicamente Ahí también Pero todo esto Me ha costado 17,40 Que bueno Esto se puede reducir A 10 euros fácilmente Lógicamente No me voy a comer todo esto Y estoy solo Pero no me lo voy a comer Así que Le diré si me lo puedo llevar a casa O algo O invito a alguien a comer Así que Sí que tenemos opciones Adecuadas Recomendables En el TGB Bastante adecuadas Está bastante buena No tiene nada Con la del McDonald's Y viendo los ingredientes Considero que sí Que puede tener Esas 290 calorías Porque el tamaño Es muy finito del pan El pechuga de pollo Pues esto tendrá 90 calorías Y la salsa Que es bastante ligera Se nota Sinceramente Si es una opción Que me pediría Porque por ejemplo Si te pides Esta hamburguesa de pollo Que tienes Unas 300 calorías Y te pide la ensalada Que es bastante grande Y te sacia Y esto no tendrá Ni 100 calorías Pues tienes una combinación De nutrientes adecuadas Y bastante saciante Así que Y por aquí tenemos ahora La hamburguesa de ternidad Que repito También bastante adecuada Tenéis una estupenda opción Tengo una pregunta ¿Tenéis para llevar Echar un tapio o algo? Sí, sí ¿O qué? ¿Eres famoso o esto? Hago vídeo en YouTube Hago vídeo en YouTube Hago vídeo en YouTube Y no es una carne Nada grasienta Se nota Y el sabor De verdad No tiene nada que ver Con la madonna Que me he comido Antes del vídeo Nada que ver Esto siempre hablo Y ya me he comido Las dos hamburguesas Con la ensalada Me quedaría bien Yo soy de comer bastante O sea, yo como bastante Pero esta vez Nos vamos a comer el bol Ya que estamos aquí Vamos a probarlo A ver qué tal Y la ensalada Le voy a decir Que me la lleve para casa Para esta noche Para cenar Ya tengo comida Así que Vamos a probar el bol A ver qué tal está También es una acción Que me pediría Está bastante rico Pero oye Si eres una persona Que no come mucho Y te pides Este menú El menú bol 6,50 con agua Y la verdad es que Suficiente Barato Buen punto para el TGB Lo único Que no tiene esto Es postre No tiene ningún postre adecuado Ni café O eso No pone nada por aquí Así que por ahí Vale Y bueno Ya he salido Ya he terminado de comer Le he dicho que me pusiera La ensalada Aquí En un tupper Para llevármelos Ya que lógicamente No me entraba Me he comido Las dos hamburguesas El bol Y ahora mismo Estoy lleno Bastante Si, si Mario Mucha comida saludable Pero no vea Como te has puesto Oye el Mario Gordillo Si, si Te has puesto Aunque bueno Esta vez el Mario Gordillo Sano Y bueno Como he dicho Me ha sorprendido Gratamente La verdad Sinceramente Se puede elegir Buenas opciones Tanto las dos hamburguesas Las considero Bastante adecuadas Como el bol Como la ensalada Hay alternativas Y a un precio Bastante económico Por así decirlo Si vienes con tu pareja Te pides las dos hamburguesas Por 4,90 Te pides el bol Que vale 5,50 Ya sería 11,40 Más dos botellas de aguas Que serían 3 euros Pues serían 14,40 Que es un precio Bastante bueno Bastante económico 7,50 euros más o menos O sea Por comer Yo creo que está bastante bien Así que nada Si os ha gustado el vídeo Se agradece ese like Que por supuesto Me pongo por aquí Por el comentario Que os ha parecido Que os parecen estas opciones La verdad es que Estaba rica Estaba apetecible Volvería a repetir Y que por supuesto Si queréis que vaya Otro tipo de restaurante Comida rápida Se agradece ese apoyo Este vídeo Se agradece muchísimo Así iré a otros Y sacaremos las opciones Más saludables Que yo veo Que podéis elegir Y que así Pues bueno Os ayudará a alimentaros bien Y que por cierto No me ha pagado TGV Que me estoy pidiendo De un comentario Así que TGV Págame Sueltas cheque ya Y nada Con esto me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chicas o chicos Recomendables No, no, no No será otra vez De nuevo, ¿no? ¿Que tienes otros retos Ya de nuevo para mí? No, no Pero tendrás que esperar Un tiempo, ¿no? Que Los saulines No pueden ir Con tantos vídeos De comida rápida No, no, no Habrá que esperar un tiempo Esto no puede ser Tan seguido No 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 No